Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha influencia de, pues, creencias de lo oculto y tenemos que estar conscientes de que por una parte la creencia en Dios, en el Todopoderoso, quien tenemos salvación y vida eterna, y por otra parte está todo lo oculto, incluyendo a Halloween, incluyendo, pues, trabajos de brujería, de santería, de espiritismo, etcétera, etcétera. Y si ustedes, algunos de ustedes se están envueltos en alguna de estas cosas, ¿qué hacer para liberarse de estas situaciones? ¿Qué hacer para que los hijos, los nietos, no experimenten la repercusión de pasos mal tomados en el camino del mundo, que al fin y al cabo, pues, es el camino también de, pues, del ocultismo. Y para eso, pues, tenemos al Padre José Ignacio La Bastida. Yo quiero simplemente leer un pedacito, Padre, de la Santa Biblia, porque un hombre escogido por Dios, Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel. Y sin embargo, como este hombre se mete en el campo del ocultismo, y como resultado de eso, pues, no solamente él sufre las consecuencias, pero su familia también, y prácticamente, pues, el pueblo de Israel. Eso está tomado de la primera cara, del primer libro de Samuel, capítulo 28, del siglo XXIII en adelante, y la palabra de Dios dice así, Samuel había muerto, y Samuel, pues, era un gran consejero del rey Saúl, y Samuel había sido el que su mamá, Ana, había llevado al templo, y esto lo había ofrecido al Señor. Y este hombre creció en santidad y en estatura, ante Dios y ante los seres humanos. El caso es que Samuel murió, y todo Israel lo estaba llorando. Y también, pues, por supuesto, el rey Saúl. Pero el rey Saúl había sido obediente a Dios, había causado muchos problemas, y ellos tenían un gran enemigo, que eran los filisteos, y dice la palabra de Dios, pero los filisteos se reunieron cerca de donde estaban los israelitas, e instalaron ahí su campamento. Saúl, el rey, el primer rey de Israel, pues, movilizó también todo Israel, dice la palabra de Dios, e instaló su campamento cerca de los filisteos. Cuando Saúl vio que el campamento de los filisteos era bien grande, tuvo miedo en su corazón y se estremeció. Saúl dijo entonces a sus siervos, búsquenme una mujer que invoque a los muertos, búsquenme una mujer que invoque a los muertos, e iré a consultarla. Interesante, porque Saúl había echado fuera, supuestamente, todas estas personas que trabajaban en el ocultismo, es decir, la brujería, la magia, la adivinación, todas esas cosas, porque él sabía que era una abominación ante los ojos de Dios. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, yo estoy seguro que ustedes lo han leído anteriormente, en el capítulo 20, la palabra de Dios, dice, comenzando con el versículo 10 en adelante, y vamos a ver un ratito a las líneas telefónicas, para que ustedes nos llamen a sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Dice, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, que lo haga como que irse por el camino torcido, que no sea el camino de Dios, que lo influya en el camino del mal. Dice, que nadie practique, por lo tanto, encantamientos o consulta a los astros, el horóscopo, ¿verdad? Dice, que no se haya en nadie que se dedique a supersticiones, o consulte a los espíritus, que no se haya en ningún adivino, o quien pregunte a los muertos, porque Dios aborrece a los que se dedican a hacer estas cosas. Palabra de Dios, que alabamos al Señor. Pero, sin embargo, Saúl estaba tan al borde de su desesperación, que va a consultar una divina. ¿Conoces a alguien que, en algún momento de su vida, en una desesperación muy grande, ha ido a consultar a un brujo, un adivino, un curandero, no sé, ¿verdad? Pero eso tiene sus consecuencias.